¿Qué pasa con el periodismo? No es que vayamos a criticar a los demás, pero el invitado de hoy tiene realmente un perfil que nos llena de mucho orgullo. Compartir la dominicanidad con él y el área de la comunicación, el maestro Don Percio Maldonado. Bienvenido. Maestro, el placer es mío. Caramba, yo tenía tiempo por hablar con usted. Y por eso hay que decir que hay que tener buenos amigos, para que hablen bien de uno, sin merecerlo. Se gana, se gana, maestro. Gracias, muy amable. ¿Usted se siente así, como un maestro del periodismo? Bueno, yo creo que lo que debo es transmitir un poco las cosas que he aprendido a los otros. Sí. Porque siempre siento que soy mejor con los otros. ¿Mejor? Sí. Soy mejor con los otros. Creo que cuando trabajamos, compartimos y le damos oportunidades, sobre todo me gusta dar las oportunidades a la gente joven. Claro, 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 claro. Y creo que la experiencia que hemos tenido ha sido maravillosa porque uno descubre que el país está lleno de talento. Sí, usted no se ha decepcionado aún. No, yo tengo ni del país ni del mundo. Yo creo que el mundo, cuando uno lo mira, 20 años atrás, un siglo atrás, el mundo de hoy es mucho mejor en todos los sentidos. Claro, lo es desde el punto de vista de los conflictos, las guerras. Solo pensemos en la Segunda Guerra Mundial, del 45. Los cálculos más exagerados hablan de que ahí murieron 100 millones de personas. En promedio. Y siempre me gusta decir que nadie ha contado la cantidad de caballos que murieron en esa guerra. Porque todavía los caballos eran los que transmontaban los cohetes. Y los cálculos más conservadores hablan de 60 millones de personas. Cualquiera de las dos cifras son cifras espantosas, inadmisibles en un mundo como el de hoy. Si lo tomamos desde el punto de vista de la medicina, yo creo que los cambios han sido fantásticos. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de la comunicación, de la tecnología, de la universalización del mundo, de la cercanía que genera desde el punto de vista humano, ha sido extraordinario. Entonces, usted es un optimista consagrado. Yo soy un optimista racional. Ah, bueno, vamos a citarlo, imagínate. Un optimista racional. Sí, racional. Me gusta evaluar las cosas para tener una idea justa de ellas y una valoración justa de ellas. Creo que el país tiene, ya circunscrito a la realidad nuestra, mucho más de lo que necesitamos para estar mejores. Increíble. Evidentemente que usted es un vaso de agua fresca, con esas palabras, porque realmente estamos muy atomizados en términos sociales generalmente y una desconfianza muy arraigada en las personas. Escuchándolo hablar, me da la sensación de que usted forma parte de ese grupo de gente que se le pudiera llamar humanista. ¿Se considera un humanista? Bueno, si el término me cabe, no lo rechazo. Si la humanidad es ser solidario con los otros, tener un cierto límite también con lo que necesito. Y fíjate, quizá usando ese término, me permite decir esto. Yo creo que la... y yo no sé si tal vez los años nos van permitiendo esa enseñanza. O sea, puede ser una visión optimista en la medida en que vamos cumpliendo años. Pero yo creo que descubro todos los días que necesito menos cosas materiales para vivir feliz. ¡Qué afortunado! Y entonces, una... que hay una realidad. No hay caja de muertos con bolsillos. Entonces, a uno le ponen un poco de ropa por el pudor, ¿no? A cuidar el pudor, pero... Y a veces se la ponen cara, yo no sé para qué. Exacto, te compran una cara extraordinaria. Una chaqueta de etiqueta. Claro. Entonces, yo creo que la vida, en la medida en que se lleva más simple, de manera más razonable, hace a la gente más feliz. Increíble, tenemos otra condición muy particular. Y es que somos una isla con dos naciones totalmente distintas. O grandemente distintas. Porque tú tienes, por ejemplo, la Corea dividida. Corea del Norte y Corea del Sur. Pero son coreanos que se pelearon. En el caso de los chinos, que son bastante pacientes, ellos siempre esperan, ¿no? Tienen tiempo. Por eso, aquella famosa visita de Nixon a China, cuando comenzó a romper el hielo. Los estadounidenses le dijeron a los chinos, bueno, en esta conversación, Taiwán no entra en el diálogo. Y los chinos, ¿sabes cuál fue la respuesta de los chinos? ¿Cuál? No hay problema, podemos esperar. Pero el origen de ese concepto tiene que ver con esa tragedia. Pero esta entrevista comenzó al revés, Percio. ¿Por qué? Porque... Lo que pasa es que estamos hablando con un hombre de un acervo cultural impresionante, que O, dos cosas están dando en este momento en la entrevista. Una verdad que es que tiene su acervo cultural, intelectual. O dos, está aplicando una técnica inteligente de gastarme el tiempo de la entrevista en el tema que él quiere plantear. Pero yo me voy a... Yo me voy a... Me voy a... Me le voy a tratar de escapar a un veterano de la entrevista. Ninguno de los dos. Siéntate en libertad de poner cualquier tema sobre la mesa. Dicen los franceses, sur la taf. Pan sobre la mesa. No, tú sabes que en estos días estuvo aquí un veterano periodista como es Julito Jacín. Y me hizo esa... Me dijo, pregúntalo que tú quieras. Y le pregunté algo que... Que lo metiste conmigo. Me salí rápido. Me salí rápido porque le pregunté que cómo se lleva la vida sexual a los 80 años. Él diría feliz porque no la tengo que llevar. La llevan los otros. Vamos a aprovechar esto para hacer una pausa. Y venimos en breve realmente con un hombre tan respetable. Que queremos hablar con Percio un poco sobre el origen de tus inicios en el periodismo. Y ese concepto. Te voy a dejar entonces una pregunta de cómo tú defines el periodismo. Porque las definiciones ayudan a comprender mucho cómo se ejerce una profesión. Bueno, retornamos en breve. En casi personal estamos conversando con don Percio Maldonado.